¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos como siempre aquí con mi tarot de 8zen trayéndoles el horoscopo para esta semana. Veamos cómo les va a los amigos de Aries hasta Pisces y no se olviden una cita privada con Amatista al 996288415. Vamos rápidamente con los amigos de Aries. Esta semana se visualiza con la carta de la receptividad que marca claramente un embarazo, una buena noticia o de repente en el lado amoroso como que por ahí logrando realizar tu sueño más preciado con ser una persona que te pueda llevar a la edad. Al menos esta carta siempre habla de mucho amor, sentimiento, pero sobre todo de un embarazo. Acá también la carta del mundo. De repente tu media naranja está en otra parte del mundo o también de repente ya queriendo pensar en alejarse del medio mundo que no vale la pena y yéndose de viaje fuera de este país que sea lo principal. Vamos con los amigos de Tauro, vas a conocer a alguien importante en este camino y en esta semana para los solteros es como una buena amistad que los puede llevar por buen camino y sobre todo a tener una relación limpia, sin ser y sin problemas. En cuestión del estudio, mira, es como que llevando dos cosas al mismo tiempo, el amor y el estudio, el trabajo o el estudio, pero van acondicionados sobre todo a una buena vibra que va a traer para Tauro. Una semana que no te vas a olvidar. Limpia, completa. Vamos con Géminis. Géminis. Viaje, mudanza, ascensos. Cuando sale la carta de la confianza está indicando que Géminis está en el mejor momento de su vida y que puede traer muy buenos resultados. Cuando sale la emperatriz quiere decir que el amor queda a un costado y como que acá claramente está marcando que el trabajo, el empleo, los estudios, la empresa, el negocio, todo va a ser como que te va a alejar un poquito. Eso no quiere decir que Géminis esté buscando o esté en relaciones terceras. No. Géminis va a centrar toda su cabeza en lo que quiere darle estabilidad a su familia. Vamos con Cáncer. Cuidado. Cuando sale la carta de la pereza está marcando un hombre, prácticamente un hombre calcomido por la maldad, por todo lo negro, la magia negra. Cuidado con una persona que se te presenta para ti, nativa, de cáncer. Así que alerta porque mira hacia ti como si estuvieras desprendiendo todo lo malo y como que curándote de muchas heridas, pero te sigues, se acerca alguien que te puede tumbar completamente. Cuidado con la relación que se te viene, nativa, descansa. En el lado de los varones mucho estrés por la relación sentimental en la cual están metidos. Así que cuidado Cáncer. Esta semana no se visualiza nada tranquilo en la vida ni familiar ni sentimental. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale sentado pensando, pidiéndole un deseo a Dios, pero cuidado. Fíjate bien qué estás pidiendo. Y aquí, porque mira cómo termina la semana con la carta del agotamiento, la carga negativa, la enfermera, un contagio que puede ser algo contagioso, algo contagioso, pero provocado por la parte sexual. Cuidado entonces acá y mira bajando las cartas, nativo de Leo. Así que alerta. Vamos con Virgo. La carta del cambio siempre va a marcar algo. Que se vienen días de transformación de 180 grados. También acá la transformación. Mira, esto es cambio y esto es la transformación que viene a ser también lo mismo. Entonces, tan fuertes son los arcanos mayores que Virgo va a traer tanto en la vida profesional como laboral. Estudios va a traer un cambio que va a crecer mucho hasta su autoestima se va a levantar hasta el techo. En el lado sentimental, mira, yo te veo a ti, a la familia, mirando con orgullo, con sentimientos. Y si eres jovencito, creo yo que puedes de repente postular a cualquier universidad porque te veo dentro. Vamos con Libra. El control estable, segura, decidida o decidido. Así van a estar. Pero pasando la mitad de semana, pareciera que algo va a suceder dentro del sector, tanto sentimental como familiar, que puede tumbar esa seguridad. Mucho cuidado Libra. No dejes que nadie malogre ese lado. Los 10 días últimos de Libra tienen que tener cuidado con algún susto en cuestión. Esto puede ser brujería o puede ser un robo que estamos, este país está en desgracia por ese lado. Vamos con Scorpio. Acá hay una persona y acá la carta, mira, nuevamente de cabeza. Una carta de cabeza, esto quiere decir como que tiene que cuidarse Scorpio porque hay una persona que quiere tumbar todo lo que tiene Scorpio. Esto de pie es bueno, esto de cabeza. Entonces, alerta porque pareciera que hay alguien, una mujer obsesionada con hacerte daño, ya seas hombre o mujer. Y Scorpio, la cólera de ella es que Scorpio nuevamente vuelve a levantar el ave fénix para Scorpio. Que quiere decir como que vas a poder bloquear esta maldad y esta persona va a tener que tragarse su propio mal. Pero tienes esa persona fregándote comenzando la semana. Tu cabeza terminando el sábado o domingo es así. Con dolores de cabeza, mucho cansancio, Scorpio. Hay que limpiarse. Sagitario, mucho miedo. ¿A qué? ¿A qué, Sagitario? ¿A qué le tienes mucho miedo? La carta del espacio que indica de una tortuguita avanzando lentamente. Más vale que avances así a que te quedes estancado. Así que, Sagitario, tú tranquilo. Cuidado con ciertas amistades o ciertos familiares que te hablan muy bonito, pero te quieren meter en algo muy malo o en algún juego o en alguna maldad. Cuidado, Sagitario. Capricornio, la carta del loco. Dos cartas, Capricornio, muy buenas. Porque esto indica mudanza, viaje y ascensos, triunfo, éxito, viajes totales con seguridad a que vas a tener algo importante que celebrar. Y acá, la carta de soltar es como que de lunes al domingo, muy buena racha para ti, Capricornio. Vamos con Acuario, un embarazo, tu aura, tu buena energía. Así va a estar Acuario esta semana. Pero a mitad de semana, a mitad de semana, ten cuidado, porque acá hay dos salamandras que significan enemigos ocultos. Pueden estar dentro de la familia o dentro de las amistades. Pero alerta, cuidado, porque veo que está muy cerca. ¿Y qué quieren de Acuario? Desarmarlo, tumbarlo o que caiga enfermo. Cuidado con la maldad. Esta semana está bastante cruel porque este es un arcano mayor que también puede ser algún tipo de gente enferma detrás de las acuarianas. Y por último, nos vamos con Pisces. Salió la carta de la integración. Los que me siguen por mi canal de YouTube Amatista Perú, yo siempre les enseño muchas clases así de tarot todos los días prácticamente. Y les digo que cuando sale esta carta ya no tengo que sacar más cartas porque representa la mano, la energía divina cayendo sobre Pisces y limpiando todo su panorama. El yin y el yang junto para los chinos es prácticamente la energía universal de todo el mundo en las manos de Pisces. Esta semana es muy importante, así que sácale el jugo a esa suerte y que nada más logre tu porvenir. Ahora sí, me despido. 996-28-8415 si quiere una lectura privada con Amatista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!